hola bienvenidos a un vídeo más de anime shui hoy vamos a hablar del capítulo 25 de shaman king que no sé exactamente dónde adapta porque como sabrán el primer episodio del anime nos adaptó un poco de esto y empecé a ver ciertas diferencias que a lo mejor me dio miedo de espelearme entonces voy a esperar al siguiente episodio pero evidentemente les pasé imágenes a mis compañeros de lo visto en la pelea de Asakura How y bueno díganos en sus comentarios qué les pareció adapta desde 139 hasta no sé dónde y ahora sí Eric Ariel qué piensa fue un buen capítulo pero creo que ya lo mencionábamos desde el primer vídeo en el que nos comentabas poncho que la parte en la que nos mencionan que how es hermano de ello se mencionaba después no sé si es en este punto pero habría estado impresionante no sea claro ya habrías visto en el capítulo en local los capítulos que se parecen que deben de ser familia o algo pero siento que en el manga si apenas lo dijeron aquí de que how es mi hermano que gran capítulo y qué gran impresión puro pudo haber causado no se está está padre la primera mitad del episodio está muy muy chingona esa revelación dejado con este espíritu de agua se puede decir no este espíritu de agua viendo la manera que sobrevive y luego la revelación de ahí a partir de y o que me gusta como y o río esta ana y supongo que también este fausto ya sabían qué rollo no entonces ahí me gusta más como cada vez pintan más ese misterio de del entrenamiento en el que en el que aprendió un chingo de cosas no acerca de que ja ja o es su hermano y luego ya ves este flashback que realmente ya habíamos visto el cual no sé a mí me gustó uno podría decir por lo que vimos en el primer episodio de merita esto pero como pasó hace 25 episodios creo que nada más lo que sirve es es un buen gancho en el primer episodio y acá sirve como una acentuación como de ok recuerda nada más cómo estaba esta escena aparte que te presentan a la mamá de este este ello que parece estar viva este entonces como que dentro del flashback que ya habíamos visto empezamos a ver un poco más de elementos que no se habían mostrado en el primer episodio entonces creo que eso se fue fue una manera interesante de usarla y la verdad el episodio al final siento que estuvo muy bien si a ver espera sacurajado como maldito loco y que se ve muchísimo mejor en el manga ese sombreado de que es un maldito loco psicópata si se pierde mucho digamos en que ya supiéramos pero no es ninguna sorpresa al ver a alguien que es idéntico el mismo manga con él es y entran ahí dice un simple ancestro nada más ahí para ello ya recalca si es mi hermano pero no sé creo que igual era necesario para el primer episodio porque necesitábamos un rumbo en la serie creo que si había había una bueno era una carencia de rumbo lo que teníamos al inicio era como todo muy al aire muy al aire y tener como como esa ancla a quedarte a ver qué pasa creo que era necesaria en el primer episodio creo que funciona creo que de todas formas tú te emocionas porque tú estás viviendo la experiencia de los demás personajes no tú como espectador sino tú metiéndote a la historia como lo está recibiendo llamada joro joro ren todos creo que funciona me gusta que el espíritu sea como arce usar que es como que le pone la tabla de tipos lo cambia la que me conviene con esa jala no sé si lo pueda llevar a los cuatro elementos o simplemente se va a quedar ahí en fuego y agua como la contrario jing yang que están diciendo no sé y ahí en los comentarios no dicen como que eso es la forma todavía débil del espíritu entonces quiero que también va a seguir comiendo almas a la cel almas que no sé pero entonces eso del espíritu tiene el de fuego tiene el de agua no por lo que yo entiendo no por lo que yo entiendo el que obtuvo es el espíritu de fuego pero como que por su habilidad ya lo puede como convertir agua no se igual en agua y igual lo que entiendo es que todavía están estos espíritus de de madera de agua de no sé qué tanto pero lo tienen las pachas no metal agua porque seguro entendieron con agua y fuego haces hierro entonces tal vez esa puede ser una versión más mamada yo entiendo que el mismo espíritu va a poder evolucionar a los cuatro elementos quiero creer pero aún así están los otros espíritus elementales ajá yo entiendo eso igual falta ver qué onda sí porque le sigue llamando como espíritu de fuego y no es como si no le llamaría como espíritu elemental o algo así y que sale este sujeto que lo está explicando yo creo que es el papá de yo no es el papá de yo miki gisa porque la máscara ya es el mismo que vimos sí verdad ya se me hacía familia esa máscara entonces si la habíamos visto todos sí entonces y están yendo la familia de yo hacia el estadio y todos sabemos que está la familia de ren creen que esta escala hacía una batalla chamánica mostrosa o que están haciendo nada más van a ser siempre sus espectadores no sé para mí este episodio es como es una pauta importante para la serie no parece que es que literalmente el autor está poniendo un punto y aparte de saber que como dice poncho es obvio pero creo que es una manera de ya como concretar bien cuál es el enemigo y en qué se va a enfocar más que nada al menos el rumbo de la historia de los chamanes que va a ser más que nada la historia de la familia sakura entonces no sé qué lo que quiere hacer después con ello no es siquiera meter conflictos de interés uno no creo que se complique tanto conflictos de familiares ahí ese cotorreo pero el papá ya estás ya está haciendo integrado te falta la mamá entonces como dije no sabemos también digan los comentarios que qué pasó con la mamá porque al final estaba platicando muy tranquilo con la mamá el señor y está hablado del esposo y el esposo no lo hemos visto con la mamá no pues quiero ver qué hacen con ella si en algún momento va a ser como un ancla para ello para no sé no y la abuelita que también se veía muy poderosa como ana no como que trae esa serenidad que él transmite también ana la maestra de ana no está súper fuerte y yo estaba muy guango digo la diferencia es que lo educó más abuelo y abuela y la abuela como que atrae más el abuelito hemos visto que flaquea mucho el maestro de río algo sabe enseñar es más el alumno que el maestro es autoridad sabe sabe encontrar talento es casa talento ya lo vimos en el nacimiento flaquear el abuelito entre que hay sí era mi nietecito y con el espíritu que ana se lo desayuno entonces como que a ver para ser el pilar de la familia sakura que me dejas mucho de ver anciano igual flaquea con esta decisión no de que ya sabe que yo es prácticamente la otra parte de jau y que jau lo quiere para fortalecerse yo lo habría matado bueno no yo pero pensándolo como es abuelo y teniendo la los principios que quería desde el inicio ahí lo argumentan que tiene el potencial y es el único que va a tener el potencial de enfrentar a bajado bajado no lo puedo matar o sea ya está como una resignación yo entendí en la plática final andaba diciendo como es que hasta flaquee en esto no aflaquee en matar a jau o sea lo que se da a entender es que no fue al 100% y por eso jau sobrevive ok entonces no hemos visto el 100% del viejito ajá en teoría pero también le daba miedo el espíritu y yo ese chafón de fuego se ve bien chingón no el feto ahí bueno no feto ya el bebé ahí nacido y con su espíritu acá bien mamado y hablando y todo y es el espíritu tan chibi ahí está en chibi que que ahí sí no sé qué onda chance lo explican después que en retrospectiva cuando vi ese demonio chibi y dije verga güey que esa no sea la forma final del demonio porque va a estar muy pitera y qué bueno que no lo es qué bueno que realmente no lo es este pero entonces ese demonio era ya tuya contenía a jau o literalmente fue el bebé jau como de manera inconsciente protegiéndose el mismo y es que es lo mismo de que se manifiesta su medio por el oxígeno y por eso agarró el espíritu de fuego para revivir y tenerlo inmediatamente en su nacimiento pero para que hablara para que hablara yo también entendí eso de que es el mismo entiendo que es como si fuera telequinesis o de eso como telepatía es mío tú básicamente pero es que hablaba hablaba del bebé como si fuera otra persona porque si este bebé este medio me va a dar tanto poder o no sé es ahí donde chance que chance que estén algo más que jau es otra cosa y los humanos la sakura son como recipientes o algo así es que piensa lo común y se cae es su segunda tercera vida y es consciente es como mucho que el vato piensa y todo como un bebé yo creo que es eso digo porque está tan consciente y tiene su plan todavía no lo olvidó no nada ajá exactamente se hayan digo que dije ya cabrón o sea siento que chance y juegan más porque por lo que nos han dicho en los comentarios nos falta muchísimo más que saber saber lo que es el furioku y las almas así entonces pueden explorar siento que se puede explorar muchísimo más es que igual debe haber un un elemento agregado en el recipiente donde naces ya sea en el de la tribu pache y ahora en la familia sakura como que dicen nació en la sakura porque lo que buscaba era alguien que tuviera mucho furioku como lo suele ser esta familia no o sea del clano sumak mucho chakra pero también lo que entendí o sea hao el principal fue a sakura no es el original porque es y después de ahí reencarnó por lo que vimos en el pache no sabemos si es esa fue su segunda o cuál haya sido porque ya había reencarnado para ir por elemento fuego y si el silver también dijo que él en algún momento fue como un recipiente de a sakura y silver no está digo de dejado fue y si no está muero no es que era de su tribu es un ancestro de silver yo lo que ver ok pero creen que sean un ancestro muy directo sabe que si sea como su abuelo directo por eso ponen que silver es idéntico a a hau y que ello es idéntico a hau sabes cada quien es como digamos que a lo mejor era el hermano de del papá abuelo de silver sabes del ancestro a mí me la tarabuelo salió y eso es el hueva procrear pues no se ve pero estaría chingón porque no nos han presentado mucho de silver pero ese es el elemento que está ahí que ya le pidió el libro a esta a esta ana saqueazo no le está como acumulando poder porque también quiere detener a hau o sea es como ese porque si seguimos la lógica de que el vato busca un poquito de diversión pues ahí se está enfocando un poquito en ana de que esta chava como que trae entonces a lo mejor si busca no sé como que mejorar la raza no se va a ir con la güerita de la familia pero bueno y ya volviendo a las reencarnaciones vuelve a una a una familia a la familia sakura no y como dice poncho habría que ver cómo cómo juegan con ese ese tema de de cada uno de los clanes y cosas por el estilo porque escoge hacia dónde van a ser o sea entiendo que sea mucho mucho chakra el que tenga este la de esa familia pero pues también está la familia rentado y cosas así que siguen siendo muy poderosos entonces tal vez en algún momento podemos no sé en los comentarios que es un comentario muy gracioso que ponen las teorías locas que tienen ahí pero en qué momento decidió hau quedarse con la familia sakura es ahí donde es que también yo creo que aquí ya viene a resolver todo no o sea ya aquí ya tiene el espíritu de fuego que era como que lo que le faltaba el último elemento y él viene la familia sakura entonces supongo que también su parte quiere terminar en la familia sakura ya una vez que vaya a completar todo como que su plan pero alguna vez hago ha sido el chaman king o sea creen que hago ya haya sido antes el chaman king porque aquí nos dice el abuelito que desapareció hace mil años sin saber cómo ni por qué y si no ha sido el chaman king entonces que ha hecho el chaman king de su entonces para detener a jao porque no ha habido una mención de los chaman kings ha pasado es cierto nos falta ver cómo concluye este torneo porque en teoría este torneo debe de generar el chaman king no sí 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 no este de batallas no el torneo torneo total al torneo torneo total se y en teoría quién le puede ganar a agua es que ganar a agua y el chaman king o el rey espiritual dice no bro no eres digno está la confupanda verdad o sea que lo mate porque por eso quiere reencarnar y buscar más fuerza creo que aquí nos perdimos y que nos dejen los comentarios entiendo con el espíritu ajá sin spoilers el espíritu este espíritu dios para ser el chaman king todavía tiene que escoger al que lo va a enfrentar no simplemente la ven las puertas de que toma en teoría por eso dice en la tribu pacha no podemos interceder en teoría es como si dios ya escribió ya tiene sus escrituras dice el que gane es es lo que nos han dicho y sin importar que el que gane es porque lo merecía y porque es digno y habla no y es lo que te hace pensar que ha pasado con los otros chaman kings ajá o sea de dónde han sido que han hecho porque todos están pintando este nuevo chaman king como el que va a poner orden pero realmente han visto como un desorden muy cabrón entre los chamanes no he visto como una disruptura en la sociedad chamánica más que está jao y los loquitos estos no pero bueno nos mostró ese caos dentro de un reloj el chamán king de ahorita sería el que acabe con jao y el de 500 también acabó con jao y el de hace mil también con jao po pobre jao ese es hamlo bueno quiero ganar no veo otra vez que siento que se perdería en la figura de jao si hubiera alguien que lo haya derrotado dos veces no si no que y no creo porque se sabría en la historia no y no han mencionado de que quien ha detenido a jao más bien por eso dijeron este capítulo el abuelo desapareció hace hace mil años ok verga es que está en este episodio me gustó mucho eso porque creo que es cuando nos empezó a abrir las puertas a al background estaba ahí ya no lo habían mencionado de hecho está muy muy chido como ren te vuelvo a mencionar la visión que les había dado la chica esta que murió al principio del torneo este pero con con esto como que ya el autor dijo ahora sí bien a la parte donde abrimos las puertas que sepan acerca del mundo chamánico que estoy creando y está interesante es interesante como el foco es jao y este y este yo entonces ahí creo que está muy bien manejado que supongo que la primera familia que vamos a ver más es la familia sakura y luego tal lo reen lo digo los tao o bueno si los tao no este y de ahí en adelante pero algo más nos tienen que decir acerca de lo que tú dices que eric que pasó con los shaman kings a pasados este o como usted también te dices tú si hay algo se nos perdía déjalo aquí en el comentario no va a decir un spoiler de qué pasó con ellos este y cómo funciona la sociedad chamánica porque pues todos estuvieron muy de acuerdo en no nos agarramos a vergasos y escogemos un nuevo rey pero en base a que sabes este no si me gustaría que me dijeran se responde y ya porque si no responden va a ser espuelas ok si nada más digan tranquilos este ya que nos dicen toda la línea del tiempo si ya nos van a chingar todo pero gracias con que lo mencionen a mí me está gustando mucho cómo están llevando porque si nos hacen sentir que somos como choco love como joro joro como este reen tanto no tanto como ryu porque si vemos esta expresión en su cara no vimos la de fausto de que como que él ya sabía por el entrenamiento que les dio anna de este universo en el que se están mintiendo por ser parte del equipo de ello entonces me está gustando como desde que empezó no veíamos un rumbo hoy estamos todavía en un torneo que no tiene un rumbo porque tenemos esta duda de qué pedo con el mundo chamánico porque están reuniendo las familias que va a pasar qué tanto escala esto todavía nos falta ver un equipo que seguimos mencionando cuándo va a salir ese equipo que también puede hacerle contra los ex lo y al equipo dejado entonces si me está haciendo sentir como parte del club este de de ello que nos están protegiendo de no saber más y que el momento de que sepamos más agárrate porque va a estar va a estar fuerte la guerra chamánica ya mostraron ahorita entre los chamanes de este silber y así a uno un wey chaparrito que tiene un diseño muy complejo como para hacer un vato ahí del del fondo entonces chance y lo tocamos en algún momento y él el abuelito pache güey el abuelito el abuelito pache el abuelito pache el abuelito pache también está nervioso no porque mencionamos a dos que le dicen hay dos que le mencionan que es un traidor no este silber entonces bueno siguiendo eso y que house se tiene que hacer más fuerte pues se muere silber y no lacer o como alguien se va a morir algo así dejen en los comentarios y bueno ya mataron a la chica de entonces que puede morir alguien puede morir alguien ya lo ya va a estar en la serie no este tal vez silber si ya lacer lo veo más vivo entonces tal vez silber si muere es que silber tiene como esta figurita de de sensei de prota pero no terminó siéndolo entonces no sé si pudiera hacerlo para que ya la saga final si se muera entonces que vaya a ver como un arquito de entrenamiento pues me gustaría que silbera algo se me hace muy muy raro que todo el rato anda esté entrenando ahí es como el prota todo está raro entonces sí creo que necesitaría y como una figura con silber y ya se empezaban a mover allá ya empezó a mover personajes de este creo que era lo que se necesitaba la serie me estaba gustando mucho pero al ver esto a ver que incluso la dama de hierro esta jean se puso nerviosa de este cotorreo es algo que ni yo esperaba ya se empezaron a mover personajes y lugares y muertes y entonces los stakes la 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 si la presión dio un escalón más lo cual está excelente en una serie en anime siempre tiene que estar subiendo poco a poco los stakes no entonces creo que va por muy buen camino y quiero ver o sea la verdad ya estoy interesado por ver cuál es el pasado de este mundo chamánico no ya ya me atraparon en esa parte que tal vez pero no tenía toda la intención ya quiero ver qué hay detrás de este mundo chamánico no sólo lo que está pasando en el presente y bueno todavía nos va a faltar porque todavía estamos en la primera ronda de estas torno de batallas entonces pero me parece ya concluyó no según según yo no según yo tenía falta otro escalón y todavía otro a no 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 pero la primera ronda de sí los que tenemos que ver al menos que nos presenten alguien del otro equipo que el otro pilar pues yo creo que todavía podríamos ver algo si no pues ya vamos al siguiente cuántos episodios quedan de la serie eso pues vamos a la mitad quedan 26 entonces creen que la mayoría del anime va a ser en este torneo ya luego vemos otra cosita y final parece que aquí viene el arco final algo va a pasar aquí es que no sé por qué no sé ustedes que piensen porque dijeron claramente el torneo se va a renaudar de rea un lugar después de que arreglemos el escenario pero esto se sintió como el final del torneo no sé con un un claro de a qué vamos a hacer todos entonces no sé que vayan a hacer después pero sí se sintió muy dramático es pero en teoría el torneo ya dice quién ganan aquí en esta en esas batallas no 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 acuérdate que son tres equipos los que pasan ok ok son tres equipos aquí es a la siguiente fase final ok entonces sería que con el nivel de personajes que hay no creo que se respete tanto la regla de tres equipos al final se van a mover cosas y el equipo de de rentado va a llegar y ayudar al de ello el dejado y ex lo o algo así sí 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 y bueno no sé no recuerdo si tres o cuatro pero creo que eran tres me suena tres sí 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 me suena más tres que el javier trae un coraje atoradísimo a los ex doyales sí le los mandó a la chingada literalmente entonces tal vez incluso duran menos y nada más que allí y se mueren todos menos el güerito y este licerco algo así nada el güerito se tiene que morir 100% todo y por lo que la por el enfoque que le dio en este capítulo siento que sí va a tener como una clase de redención en el momento de morir ajá marco va a tener una redención en el momento de morir porque ya no tienen otra sí eso es cuando lo manchas tanto más tú ojalá sean personajes ¿sabes? el güey está tan ensimismado en esta religión estas creencias que sí al final haga algo bueno por los demás pero sea dentro de este ranguito de personaje que tiene creo que estaría cool entonces quién sabe habrá que ver pero sí yo también creo que vi una redención en el dedo que ya aquí va a haber algo más con este güey pero bueno este en general el episodio está muy muy padre ya creo que como tú dices ponche esto marca la primera mitad del del anime del manga y ahora sí a seguir la segunda mitad que la verdad es muy muy interesante sí fue fue un que me parece que si ya viene el opening en el siguiente cabo en el 27 ah mencionaste que se escucha muy chulo eh muy muy padre y no no lo he escuchado no se habían dicho que si lo veíamos aquí pero pues no la otra semana lo checamos sí mejor ya la próxima semana lo checamos ajá sí este fue un buen capítulo fue un buen capítulo me está gustando el rumbo que está tomando este este anime lo perdimos en su momento de repente por lo que dijo ya poncho como que no tiene un buen rumbo pues de que empezó este torneo no ha defraudado la verdad que que está muy muy bien y y vamos a seguirlo viendo poncho soy muy fan de ello realmente me gusta demasiado como protagonista todo lo que hacen con él si ese y el peso dejado lo que sana creo que simpatizó con con los amigos del prota o sea me me gusta lo que están haciendo como usuario también ya estoy interesado en el mundo chamán en la historia y en todo entonces estoy muy 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 dentro y realmente sí y yo creo que es de los protas que más me han gustado o sea me gusta mucho lo que hace y como reacciona me parece natural todo entonces esperando como siguen llevando ahí pero bueno por mientras dejen acá abajo en los comentarios que opinan acerca de este episodio y que opinan acerca de la adaptación de este episodio al manga ya llevamos la mitad entonces nos dijeron en el episodio pasado que literalmente este episodio en el anime viejo ya era casi que el final en otro contexto muy diferente entonces muchas gracias por eso pero así a ver que sigue de aquí a partir de aquí este y bueno síguenos en las redes sociales estamos en todos los comunes y voy por favor denle like comenten y suscríbanse y pegan a la campanita para que reciba la notificación de todos los vídeos que subimos subimos vídeos constantemente ahorita menos porque se están acabando los animes pero ya vamos a empezar a agarrar ritmo y bueno yo soy ariel el esponcho eres eric y nosotros somos animeshigui hasta luego chicos bye bye adiós